bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo contestando a dos preguntas en relación a un vídeo que hice sobre el motor 1600 TDI del grupo VAG los fallos que dio ese motor bien las preguntas que me habéis dejado a ver aquí porque cuando cambiaron los inyectores en garantía ya no dieron tantos problemas y luego hay otra pregunta y qué inyectores aconsejas el 03L130277B o 03L130277S bien contestando la primera pregunta a ver en este motor cuando se cambiaron en garantía lo que a ver lo que hicieron fue también restarle potencia al vehículo vale entonces claro los inyectores que lleva este motor son inyectores Siemens los primeros no estaban preparados para tanta tanta presión entonces por eso dieron tantos problemas y acababan fallando entonces al llevar cuando lo llevabais a la casa lo que hacían los cambiaban y también le como digo modificaban la EQ y entonces ya le metían menos presión claro al meter menos presión también el vehículo anda menos vale por eso luego nos dieron tantos problemas y en cuanto a la otra pregunta que inyectores aconsejo mirar aquí a ver estos a ver os podéis encontrar hay varias referencias pero esto además se ve se ve en los vehículos el 03L130277S es el que aconsejo os podéis encontrar terminado en S pero también podéis encontrar terminados en B vale os digo porque hay vehículos que están mezclados mi consejo es los que acaban en S por experiencia os digo que esos los pusieron después y dieron menos problemas vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis darle un like y suscribiros al canal